Yo me convertí digamos en el hijo deportivo de Mauricio Henao, entonces digamos que yo maduré muy rápido porque para donde Mauro iba con rugby yo estaba con Mauro, entonces tanto escuchar rugby, rugby, rugby y lo que se hace y por qué y para qué y todo esto, entonces digamos que maduré ahí y llegar a Duendes era más empaparme de la experiencia ya de la cancha con los jugadores y que habían muchas cosas, que por ejemplo Mauro le preguntaba a Juan Tuber, que era uno de los fundadores y él no sabía responder pero yo sí sabía la respuesta, ahora quizás la práctica en la cancha yo no la tenía, que sí lo tenía Juan, entonces fue como todo ese crecimiento muy de la experiencia de ellos en la cancha y muy de la experiencia como entrenador con Mauro.